Bueno, estamos acá con el amigo Julián. Buenas. Julián alguna vez nos hizo, nos llegó a un estudio donde estaban grabando y pudimos reparar y grabar el AC30 de Gustavo Cerati. Buenas tardes. Así que ha sido un honor también para nosotros. Y ahora nosotros devolviendo la amabilidad, tenemos este AC30 que es del mejor estudio de grabación de guitarra de la Argentina que ha confiado en nosotros. No sé si puedo decir algo, no digo nada. Ha confiado en nosotros como para restaurarlo y ponerlo a punto. Y bueno, queríamos mostrarles el BOX65 este así, muy levemente. Ahí tenemos el canal normal, el trémolo con el BRITE, con el canal brillante puenteado. Caja con Celestion Blue. La caja de abajo. Ahora vamos a puentear el canal normal con el canal brillante. Vamos a levantar un poquito el canal brillante, manejar el CAT. abandoned lo delante, malendo Rancho San 306. Vamos a levantar un poco el proyecto. Vamos a levantar un poquito elEC synchronizado, vamos a levantarse. Vamos a levantarse. Good noon. ¡Gracias! ¡Gracias!